No hay locura en mi barrio, hoy presento que al revuelvo una mujer No hay locura en mi barrio, se olvidaron decidieron no salir Estoy como todo el mundo encerrado en mi casa por la cuarentena Pensaba en una nena que sea soltera como yo Que quiera brindar y disfrutar un beso y un abrazo del sexo No hay locura en mi barrio, se olvidaron decidieron no salir